Cuando sepas hallar una sonrisa, en la gota sutil que se rezuma de las porosas piedras, en la bruma, en el sol, en el ave y en la brisa. Cuando nada a tus ojos quede inerte, ni informe, ni incoloro, ni lejano, y penetres la vida y el arcano del silencio, las sombras y la muerte. Cuando tiendas la vista a los diversos rumbos del cosmos, y tu esfuerzo propio sea como potente microscopio que va hallando invisibles universos. Entonces en las flamas de la hoguera, de un amor infinito y sobrehumano, como el santo de Asís, dirás hermano, al árbol, al cedaje y a la fiera. Sentirás en la inmensa muchedumbre de seres y de cosas tu ser mismo, serás todo pavor con el abismo y serás todo orgullo con la cumbre. Sacudirá tu amor el polvo infecto, que macula el blancor de la azucena, y bendecirás las márgenes de arena, y adorarás el vuelo del insecto. Y besarás el garfio del espino y el sedeño ropaje de las dalias, y quitarás piadoso tus sandalias por no herir a las piedras del camino. ¡Suscríbete al canal!